Te dicen que el nivel de Afganistán es tan, tan, tan pobre que tú eres capaz de vender un hijo. Eres capaz de vender un hijo para comer. Entonces entra en una escala de pobreza que es fuera de lo común. ¿Qué entiendo? Vender un familiar. Vender un hijo. Una madre que vende un hijo o una hija. Venderlo por comer. Por comer que se va a acabar también, ¿sabes? Que se va... También se va a acabar. Sí, sí, sí. Vender un niño tiene que ser una cosa, no sé. Porque entiendo que, claro, si se dice que se ha hecho eso. Sí, 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 se hace, se hace. De hecho, ahí sí, sí. Yo tengo un vídeo de CNN, un copia pega, como le llamo yo. A mí me gusta enseñar cosas de Afganistán, ¿no? Pero uno de los primeros vídeos de Afganistán que tengo es una venta de un... ¡Jo! De una familia que vende a un señor mayor, vende una niña. Una niña y que iba a pagar y probablemente el dinero se acaba dentro de poco. Pero eso pasa mucho en las zonas rurales, ¿eh? En las montañas. Estamos hablando que el nivel de educación es cero. El nivel de educación en Afganistán de los talibanes o... De la gente de la ciudad no tanto, ¿eh? En la gente de la ciudad hay gente que habla idiomas. ¿En la ciudad? Sí. Hay gente que habla idiomas, hay gente que ha ido a la universidad, hay gente que tiene estudios superiores. No nos engañemos de que los afganos son todos talibanes, ¿eh? Sí, sí, sí. Los afganos son... Dilo aquí. Están los talibanes, que son un grupo armado, jóvenes estudiantes, significa, estudiantes del Corán. De una interpretación muy específica del Corán, que estudian en las madrasas desde que nacen, o sea, desde que tienen 3, 4 años. ¿Las madrasas qué? La madrasa es una escuela del Islam. Vale. Puro y duro. No hay física, no hay química, no hay matemáticas, no hay nada. De hecho, aprenden el Corán. Aprenden el Corán, una interpretación del Corán muy radical. Muy radical, muy a la antigua. No tiene ninguna modificación moderna, ni que puede tener otra... Sí, un gris. No, no, no hay, no hay, no existe. Blanco y negro. No, no, ahí es blanco y negro. Y se aplica blanco y negro. Entonces, cuando tienen 14, 15 años, pasan al lado armado. A los 14 años, ¿eh? A los 14, 15, 16, 13. Pero que desde pequeños... Es una edad adolescente, ¿no? No hay una edad fija. Y empiezan con una formación militar. ¿Tú recuerdas la película de 300, no? Sí. La película de 300 que se saca al niño de la familia, se separa, se le lleva y luego se cría en el arte de la pelea, ¿no? Del combate. Lo mismo. Estamos hablando de algo que tiene 3.000 años, ¿no? Pues ahí lo tienes. El islam tiene 1.402, 3. Están por ahí. Nosotros estamos en el 2024. Sí, sí, sí. Y nosotros tenemos 600 años más de evolución que ellos. Como religión. Como religión. Teniendo en cuenta que todo el que me escuche, que tú seas cristiano. Cristiano, católico, creyente. No, no, pero que... Y practicante. Para que la gente entienda esto, que al final en el mundo parece que tenemos toda la solución de la pobreza, de cómo un país como Afganistán puede... La solución del mundo es, Daniel, es la educación. La educación. La solución del mundo no es dinero. La educación del mundo... La... La ignorancia se cura leyendo y viajando. Viajando, viendo... Yo es que soy racista. ¿Has ido a algún país de África? Es que a mí no me gustan los... Perdón, los negros. Pero has ido a África. ¿Has visto lo buenas personas que son? ¿Has visto lo buen corazón que tienen? ¿Has visto cómo se esfuerzan? ¿Has visto cómo una persona es capaz de saltar una... Venir cuatro días en un barco, saltar una valla porque busco una mejora de vida? Esa persona no tiene nada que perder. Entonces eso hay que verlo desde... Desde el otro lado de la cerca, ¿no? Desde el otro lado. Y es muy duro, ¿eh? Es muy duro. No estoy incentivando al cruce... Al cruce de... Al cruce de cercas, ¿no? No, no, no. Tú suelta, tú suelta todo lo que... No estoy incentivando al cruce de cercas, pero... Pero... Pero hay unas necesidades y hay unos problemas del otro lado que yo los comprendo, ¿eh? Yo los comprendo. Sí, es que es muy duro, ¿eh? El otro lado muy duro. Es que el tema es tan complejo, la situación a nivel mundial, que por ejemplo, un niño que nace en Afganistán, que desde pequeño ve armas por todos los lados, y le instaura un pensamiento... ¿Ese niño cómo hace clic? Bueno, eso es lo que ha visto. Eso es lo que ha visto. Mira, yo una vez, hace cinco años, estábamos delante del Palacio Presidencial en Kabul, y había un colegio. Hay un colegio que es muy famoso ahí. Y colegio de niños, obvio. No de niñas, de niños. Y en la salida, en la tarde, nuestro convoy estaba fuera del colegio. ¿Vuestro convoy? Un convoy de nosotros estaba... Y yo me quedo mirando a los niños cómo salen del colegio. Tú cuando eras adolescente aquí, o yo cuando era niño, había una pelea a lo mejor, un viernes, un jueves, una pelea... Se ha pegado Carlos con Fernando, ¿no? Pero ahí había una pelea cada cinco metros. Cada cinco metros. O sea, cada diez metros había una pelea de niños, de niños pegándose. Y yo le decía a los que iban conmigo, le digo, pero ¿cómo van a ser normales? Si es que se están pegando desde que son pequeños, que son violentos. Son gente que... Son una cultura de... Y después se van caminando tranquilos, pero se han partido la boca. Y tú dices, pero si se lo ha revolcado en el suelo. Y mira, va con la camiseta toda estirada. Bueno, pues nada. Es una cultura violenta. Es una cultura de... Han crecido así. Así han crecido. Porque tú allí, a los niños en Afganistán, ¿cómo los ves? ¿O cómo los percibes? Mira, eso me ha costado mucho a mí. Esa es una buena pregunta. ¿Qué te ha costado mucho? Me ha costado mucho ajustarme a... Porque yo en África... Vale. Jugaba al fútbol con ellos. Hacía donaciones en los colegios, ¿no? De los niños. Llevaba pelotas. Todas las navidades llevaba pelotas a una... Qué bueno. A un sitio donde... Huérfanos. Entonces, teníamos un grupo de gente que íbamos ahí los fines de semana. Limpiábamos. Arreglábamos los libros. Montábamos librerías. No sé qué. ¿Sabes? Como estanterías para los libros. No sé qué dentro del colegio, ¿no? Y cuando llego a Afganistán me dicen... Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. No puedes. Eso te lo dicen los talibanes. Los compañeros. No. Cuando yo llego no había talibanes todavía en la ciudad. Vale. Y los compañeros... Ni se te ocurra. No se puede. No tienen las mismas libertades que en África. No tienen los mismos problemas ni las mismas necesidades tampoco. Y hay mucha pobreza. En Afganistán hay mucha pobreza. En los dos sitios hay pobreza. Yo sí tengo que comparar Congo... La frontera del Congo con Sudán del Sur. Trabajé en Burundi también seis meses. Entonces, Burundi es un país pobre con problemas internos. Pero te hablan tres idiomas. O sea, te hablan el idioma de ellos, el local. Te hablan francés. Te hablan inglés. Son comerciantes. El país es precioso. ¿Sabes? Es que... Pero tienen muchos problemas internos de inseguridad. ¿Problemas internos te refieres? Sí, sí. Que tienen... Yo qué sé. Que tiran granadas en los bares. Que tiran granadas en los bares. Sí, tiran granadas en los bares. En Burundi, en la época que fui yo, era muy duro. En Burundi, sí. Entonces, bueno, había como un terrorismo interno, ¿no? Sí, sí, sí. De alguna manera. No había ningún grupo que lo... Pero bueno, había falta de seguridad y fue cosa ahí. Pero fíjate cómo me llama la curiosidad de que el nivel de pobreza sea alto en países de África y en Afganistán. Pero parece que Afganistán es como un extremo más allá, ¿no? Porque están cerrados. Están bloqueados al mundo. Tienen siete fronteras. Hacen frontera con siete países. Sí. Hay mucho terreno. Es muy vasto en terreno. Tienen muchas montañas. Hay mucho hueco libre para esconderse. Hay mucho antiguo terrorista. Es un sitio perfecto para esconderte. Porque nadie te pide nada. No le importa a nadie nada. Entonces, es un sitio muy fácil para esconderte y... Que nadie te pide nada. ¿Te refieres a documentación o...? Bueno, es que es un sitio que no tiene... Tiene siete fronteras. Tiene siete fronteras. O sea, es lo fácil. Si nos cuesta a nosotros cuidar una... A ver, en el sur. Imagínate tener siete. Siete y de los vecinos que tienen. Que son Pakistán, Irán, China. Sí, imagínate. No sé si tienes que saber. Imagínate. Es que son unas fronteras que no son fáciles. Hace frontera con China, ¿eh? Tiene un trozo que hace frontera con China. Entonces, pues bueno, cuesta mucho. Cuesta mucho controlarlos. ¿En qué momento llegas tú allí a Afganistán?